¿Cómo se paga los impuestos con estas rutas? ¿Entendés? Entonces, no pasa nada si pagas el ingreso. Entonces, si pagas el 30, el 35, el 50, en Inglaterra pagas el 50, por ejemplo. ¿Entendés? Entonces, pero vos estás generando plata. Entonces, si vos generas plata, está bien, pagas. Pero lo que no me convence es, digamos, que vos pagues un porcentaje anual del patrimonio que vos tengas. Me parece que es una locura en cualquier parte del mundo. Que hay lugares, un montón de países, me parece que si vos ya estás pagando el ingreso, ¿por qué te siguen sacando más plata? ¿Entendés? O sea, si vos toda tu vida generaste plata y pagaste los ingresos, ya pagaste los impuestos, ¿por qué tenés que seguir pagando más? Brillante. ¿Qué? Traducilo. Es simplemente brillante porque en palabras muy sencillas, para que lo entienda todo el mundo lo que te dijo es, yo para tener un auto, una casa, un departamento, ya trabajé toda mi vida. Y mientras que iba trabajando, me iban sacando plata de mis ingresos en calidad de impuestos. Impuestos a las ganancias, IVA, ingresos brutos, cargas sociales, más todos los 180 impuestos al menos que hay en la República Argentina. ¿Por qué cuando logré tener mi casa, mi auto o mi departamento, tengo que pagar encima por tener ese departamento en mi patrimonio? Una doble imposición. O esos bienes en mi patrimonio. Claro, una doble imposición. Kun, acá se está discutiendo también el impuesto a la herencia. No solo te van a cobrar por tenerlo, sino que cuando te mueras, también le van a cobrar a tus herederos, yo. No, qué locura, ¿no? Sí, sí, tremendo. No sé si hay otro país en el mundo que te cobren tres veces sobre lo mismo que producís. No, de hecho creo que es el... Bueno, de hecho es el único caso en el mundo que tenemos el impuesto a los débitos y a los créditos bancarios. Este país es realmente un delirio, pero el Kun Agüero es fantástico por la simpleza que tiene para llegarle a todo el mundo, al que todavía no se da cuenta, no termina de percibir que en la Argentina te la pasás más tiempo trabajando para el Estado que para vos. Bueno, a ver si tenemos a mano. Recibió la adhesión inmediata de muchos economistas, líderes políticos de la oposición. Creo que leí uno de Ricardo López Murphy, por ejemplo, ¿no? Ricardo se expresó, ahí está, lo que dice el Kun Agüero es impecable y es exactamente lo que Argentina debe cambiar. El Estado debe dejar de saquear a los contribuyentes con impuestos. Es el único camino posible para que haya más inversión, más producción y más crecimiento. ¡Gracias!